Bienvenidos a este programa de la era de las aves en Fresno es viejo, como ven ustedes lo que queremos hacer es hablarles de diferentes animales, en otros programas les hemos hablado por ejemplo de canguros, del puerco spin, del zorro rojo y del zorro azul, todo este tipo de cosas, todo este tipo de animales se los hemos comentado aquí en la era de las aves, pero ahora sí que hoy nos vamos a centrar a lo que lleva el nombre de este programa a las aves y saludamos a Quique, ¿cómo estás Quique? Hola Eduardo, bien, aquí estamos, todo bien, bueno vamos a ver que nos vamos a poner al día en cuanto a las especies de las aves y exactamente saber cuando veamos un ave, saber exactamente qué especies, cuéntanos. Bueno pues ahí en principio vamos a hablar de las águilas culebreras, tenemos tres ejemplares, es curioso ahora estamos contemplando, una está en plan de alerta, es decir, no pasa nada que aquí no estoy yo, o sea, se tumban completamente al suelo y hacen como si estuvieran muertas y entonces de esa manera pasarías por encima y ella no se movería nada para que digamos no la pudieras atacar. Se quedaría totalmente quieta. Sí, ese es el águila culebrera y son capaces de comerse una culebra completamente entera de una sola zampada. Es curioso los ojos, el iris que es amarillo, que le quedan fijos completamente, o sea, casi no parpadean, parpadean tan poquito que algunas veces se piensa que están ahí como si estuvieran disecadas, por la inmovilidad que tienen de quedarse de cara a la gente. ¿Cómo haces para diferenciar? Bueno, las… O sea, una vez las conoces sí que es fácil diferenciar, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que es cierto que al principio, vamos a ver, cuando no teníamos, en este caso que luego veremos al búho real, mucha gente por los ojos, esos ojos jatos, mucha gente dice, mira, un búho real, ¿no? Porque los ojos característicos, ojos así tan grandones, puede llevar a esa confusión. Entonces, a base de estar con ellos y de, bueno, estudiarte un poquito el tema, pues vas conociendo un poco la diferencia. La característica, en este caso, de las águilas culebreras, pues es eso, ese pelaje blanco que tiene así punteado, digamos, un poco con plumas marrones y los ojos altones, ojos así tan grandullones, pues la caracteriza la especie esta, ¿no? Muy bien, ya hemos visto, como hemos dicho, la águila culebrera, que la están viendo y es verdad que están en diferentes posturas para que nosotros lo podamos ver, ¿eh? Sí, de todas maneras. Bien, ¿a por cuál vamos ahora? Bueno, pues vamos a ir a por el milano negro, que es precisamente este que está intentando volar, este de aquí que está encima del palo, ¿vale? Es el milano negro que es el de los ejemplares que más podemos… ¿El que está debajo también? No, ese es otro ejemplar. Mira, este de aquí, este de aquí, este de aquí, el milano negro de aquí debajo del tronco también. Sí, estos dos son bastante sociables. Justo los dos que están abajo. Sí, justo los dos que están aquí abajo. Y son una especie… bueno, realmente son de las que más tenemos por aquí, por la zona de Valladolid. Tenemos ahí bastante ejemplares y la verdad que es curioso. Son estos dos. Solemos verles aquí muchas veces en los postes de teléfono, ¿no? Porque son los que están bordeando un poco los campos de Castilla para que coger los ratoncillos que van saliendo, digamos, sobre todo ahora en la corta del cereal. Bueno, los vemos que son bastante diferentes uno del otro, ¿no? Los dos ejemplares que estamos viendo. Bueno, si le miras un poquito la cara son más parecidos. Bien es cierto que el cuerpo, algunos tienen un poco el plumaje más claro, más oscuro, pero son iguales. Lo que pasa es que siempre entre familias, siempre alguno cambia, ¿no? Bueno, comentemos también porque, claro, habrá quien diga, vamos a ver, les tienen aquí metidos, no pueden salir volando, no se pueden escapar. Expliquemos el motivo. Correcto. Estos no necesitan mucho espacio porque realmente, por desgracia, han sufrido algún accidente, entonces no pueden volar la mayor parte. Dan pequeños saltitos, es lo que más que pueden hacer, porque en su medio serían imposibles de poder sobrevivir, ya que no podrían estar allí si les acercaran la comida. Pero ellos cazar por su propio medio, a no ser que sea un animal enfermo, no podría cogerlo. Bueno, entonces la colaboración que hacemos es con el centro de recuperación, en este caso que está en Valladolid, y los animales que no se pueden recuperar, pues aquí les damos, les proporcionamos su comida, su alojamiento. Y, bueno, también tenemos así difusores un poquito que les refresca y estar un poco en la zona, un poco entre sombra y luego, bueno, de parte más tarde que ya les da más el solillo. No obstante, estamos pendientes de, necesitamos ahora para hacerles un voladero más grande. Bien es cierto que tampoco van a poder volar, pero bueno, para que tengan un poquito más, estén más en su medio. Bueno, ahora vamos a ver el más llamativo de todos, ¿no? Que es el... Bien, en este caso aquí tenemos el búho real, vamos a ver, se nos ha metido, se nos ha metido ahí ahora con los águilas culebreras, ¿vale? Este es majestuoso, ¿eh? Le falta, es cierto que tiene, ha perdido la visión de un ojo, pero es majestuoso y tiene... Bueno, si le veis las garras, vamos a ver si hacemos que salga, es un macho y las características es la hembra, es muchísimo más grande, pero veis qué envergadura tiene y si fijáis un poquito en las patas, en las patas qué uñas tiene más impresionante, cogen las garras. Es un animal que bien es nocturno, pero en este caso el búho real también lo compagina un poco por el día, también hace un poco de vida, no tanto como por la noche, pero bueno, es impresionante las orejas que tiene, características del búho real, ahora mismo las tiene agachadas, pero bueno, cuando le veis así más erguido es un gran ejemplar. ¿Qué vida tienen? Bueno, concretamente hablamos ahora que estábamos hablando del centro de cooperación, van a venir dos ejemplares más. Por desgracia han sido también, han sufrido algún accidente, algún accidente y entonces pues van a venir y bueno, la vida más o menos es de en torno a 20 años. Y menos mal que estáis vosotros también para poder alargar, ¿no? Sí, en este caso normalmente, vamos a ver, estando en un lugar como este, vive más años, vive más años que en su propio medio, porque al final no tienen que pelearse con otros animales para buscar comida, entonces digamos, los últimos años esos que son mayorcitos, que realmente ya no tienen esa capacidad de volar y de ser tan rápidos, pues conseguimos que aquí lo tengan y puedan realmente pues... No se pelean entre ellos, ¿no? No, conviven muy bien, el más complicado sería el búho real, que en su vida, en su naturaleza no conviven, o sea, son enemigos, en su naturaleza son enemigos, el búho real con los águilas. Bueno, pues aquí hemos conseguido que se lleven perfectamente. ¿Dónde vamos ahora? Bueno, pues ahora vamos a ver al águila calzada, que la tenemos ahí arriba, arriba del todo. Es un águila, como veis, muy finito, pero al fin, al mismo tiempo le hace coger una velocidad más grande y coger a sus piezas. Se le llama calzada precisamente porque todas las patas, en otros animales lo que es la pata, la tienen sin pluma, y en este caso tiene pluma toda la pata entera, hasta donde llega lo que es la garra. Y entonces, bueno, pues le veis ahí el piquito así que tiene, que bueno, que las pesas las devoran. La verdad que lo coge, tiene mucha agilidad. Bueno, pues aquí estábamos viendo diferentes ejemplares, pero ahora vamos a... Ahora nos vamos al busardo ratonero. ¿Busardo ratonero? El busardo ratonero que le tenemos ahí a continuación, ya le vemos, ¿vale? Pues ese está un poco por la zona, digamos, donde hay tema de roedores, lo que es el tema aquí de Castilla, que también les coge muy bien, y de ahí podemos pasar un momento ya para ver al lagunero. Ese que está allí, ese ejemplar, el último de allá. El último de ahí abajo, sí, es el que está, es el que está, ese es el busardo lagunero, que está precisamente por la zona de las lagunas que hay por aquí, por Valladolid y por Castilla, y le gusta por eso, en aguas bajitas, y es donde se coge pequeños pececitos, y bueno, pues a ver si disfruta de ellos. Bueno, estábamos viendo muchos ejemplares para que ustedes los puedan conocer, para que puedan saber cuáles son, y sobre todo, si se cruzan con ellos, pues, pues que puedan decir el nombre que es a cual vamos a, ahora nos vamos a otro sitio, ¿no? Sí, ahora nos vamos a ir a ver un poquito más de tema de loros y cotorrillas, ¿vale? Venga, vamos a por ello. Bueno, pues aquí estamos viendo ahora los periquitos. Sí, bueno, aquí ya son... Estamos más conocidos. Un poquito, sí, son animales más, más de estar en casa, y que creo que antes casi todo el mundo, pues, ha tenido alguna vez alguno, ¿no? Bueno, veis aquí que hay mucha diferencia de colores, porque la verdad que, bueno, tenemos azules, les hay amarillos, les hay verdes... Bueno, la curiosidad del macho y la hembra es en el pico, el pico, el que tiene el pico de color azul, en la parte de arriba, esos son los machos, y el que no lo tiene es que es la hembra, ¿vale? Es la diferencia que hay, no es fácil de... Siempre es azul. Siempre es azul. Siempre azul quiere decir que es macho, y el que no lo tiene es que es la hembra, ¿vale? Y, bueno, es un animal muy tranquilín para cuidar en casa y como mascota, y la verdad que, bueno, como veis los ruidos que dan, no se aburre uno en casa. Pedimos disculpas por el sonido, pero como ven, estamos aquí dentro, se está oyendo igual. Bueno, ahí vemos. Bueno, y decir, ¿cuánto viene un peliquito? Para que tampoco la gente lo entienda, que le puede donar. Claro, más o menos seis años, siete años, dependiendo un poco, ¿no? No es fácil, no es nada... ¿Qué tenemos también? El yaco, ¿no? Sí, tenemos ahí el yaco gris de cola roja, ¿vale? Ese es un animal muy imitador, es uno de las cotorras que más repiten si le tienes contigo enseñándole cosas. La verdad que coge todos los sonidos que haya en la... ¿Viene en casa o en la naturaleza? Entonces repite todos los sonidos. ¿Qué más experiencias tenemos aquí dentro? Bueno, pues aquí tenemos también la cotorra de Campbell, la cotorra de Campbell que es esta verde clarita, ¿vale? Con el collar rosa. Que no es un collar, ¿no? Es una cotorra, sí que una recomendación que hacemos, ¿vale? Esa cotorra ha venido aquí al parque, habiendo pasado por varias familias, porque al final una familia se la daba a otra, porque daba mucho ruido, se la pasaba a otra, se la pasaba a otra y al final el animal realmente no encontraba un lugar idóneo, porque no dejan de ser animales muy ruidosos. Entonces, claro, pues al final terminas un poquito cansado de esos ruidos y los vecinos, pendiente que si vas a molestar a los vecinos. Entonces en ese caso decidieron que, mira, se la vamos a dar a otro y va a pasar lo mismo, entonces preferimos que esté aquí en el parque zoológico con vosotros. Bueno, y ahora, ¿qué tenemos aquí abajo? Mira, es graciosísimo este. Sí, es el colín de gambel, ¿vale? Este es un... bueno, digamos, estos son de la zona de América. Estos son como si fueran las perdices o codornices que tenemos en esta zona, ¿vale? Pero en este caso allí en Estados Unidos. Y bueno, es curioso porque tiene ahí la plumita esa arriba, ¿verdad? Que le hace una característica así muy chula, como si fuera un sombrerete que tiene. Y ya está, tenemos aquí todas. Sí, luego tenemos aquí al oro baranquero, que es este que está aquí volando ahora mismo. El oro baranquero, que también son animales que además cuando se compran hay que tener un poco de responsabilidad por el tema de los años que viven. Que pueden vivir 30, 40 años, 50 años. Que no te puedes cansar. Entonces tienes que saber que tiene que ser, que tienes que tenerle durante toda esa vida, a no ser que sufra alguna enfermedad. ¿Cómo se cuida un loro? Bueno, pues el loro lo que necesita es un... Si en caso que le tengamos en casa una jaula lo más grande posible. Y si puede ser, compaginarlo con poderla abrir y poderla salir... Que salga el propio afuera y que incluso dé una vuelta por ahí por el propio salón, ¿no? Entonces, tampoco se le puede tener siempre fuera porque al final terminarían los sillones o las maderas o los muebles. Pues la verdad que bastante destrozados. Y aquí estamos viendo ahora a Curro, que digamos que es la mascota oficial, ¿no? Del parque de la era de las aves, ¿no? Sí, la verdad que Curro va por todos los sitios, acompañándonos a todos los eventos que hacemos. Siempre le llevamos como acompañamiento porque, bueno, es un poco el alma, digamos, de este parque, ¿no? Y el show, vamos. Pero le conoceremos más y hablaremos más de lo que, bueno, de la vida que pueden llevar y un poquito todas las explicaciones que vamos dando. En el próximo programa, al igual que hablaremos de Curro, hablaremos de todo lo que tenemos aquí porque, bueno, a saber cuántas especies hay, no sé si podremos enseñarlas todas y hablar de todas, pero por lo menos una parte sí, ¿no? Sí, hay más o menos unas 40 especies de patos, pero bueno, hablaremos de algunos, sí, de todos, ¿no? Hablaremos de algunos y, bueno, también cómo está el recinto, ¿no?, creado para que es un hábitat, ¿no? Es un voladero con unas dimensiones, la verdad, de 20 metros por 20 y tiene en torno a casi 6 metros de altura donde vuelan las aves a sus anchas. Y ya saben, si no pueden esperar, se vienen aquí a la era de las aves para poder disfrutar de todos estos animales y si no, en el próximo programa les mostramos todo lo que estábamos comentando y mucho más porque, por supuesto, en la 8 de Valladolid somos amantes de los animales.